Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy III Pixel Remaster. Esta es la cueva del Jin, así que vamos para allá. Cueva sellada. Muy bien, llevamos la tonfa equipada. Vale, pues en el capítulo anterior, una poción, guay. ¿Tengo los encuentros o no tengo los encuentros? Sí que tengo los encuentros activados porque no me sale nada nunca, tío. Ahora, cobre maldito, perfecto. A ver el daño que hacemos, ¿vale? 68. Casi me petrifican. 37. Ahí me han petrificado. Ah, no, me han dormido, bueno. 55. Sí, creo que está bien. Yo creo que está bien, lo podemos mantener. Tuvimos de nivel. 75 de vitalidad, 74, 73 y 76. Ok, bastante... Bastante Aguesome. No nos vamos a mentir. Pero igual... Igual deberíamos farmear un poquito, ¿eh? Una cura. Caza tesoros principiante. Ya tenemos el 10% de los tesoros de todo el juego. Esto siempre lo obtenemos al principio y luego hasta el final no acabamos de pillarlo, claro. Hay tesoros en todas las mamorras. 89, 64... Sí, yo creo que sería mejor llevarlo sin... Sin... Eso desde ya, ¿eh? Vamos a quitarle a lunes la tonfa. ¿Qué es más worth llevarlo sin tonfa? 500 guilds. Por aquí no hay objetos, by the way. Y tenemos que interactuar con esta calavera. Soy Sara, la princesa de Sasune. Princesa, ¿qué estáis haciendo aquí? Como no tengo un anillo de mi trilo, la maldición del yin no me afectó. Quise ayudar a la gente del castillo y vine sola hasta aquí, pero no puedo avanzar más por culpa de los monstruos. Aquí corréis peligro. Regresad al castillo y aguardad allí. Me niego. Continuaré adelante, aunque sea a solas. Bueno, que no sea a solas. Vaya carácter se gasta la princesa. Dejadme ir con vosotros. Sin este anillo no podré vencer al yin. Pues no nos queda otra. Venga. Ahora llevamos a cinco personajes. Pero... No podemos... Ah, que no se me olvide. Para hablar conmigo pulsa L2, acuérdate, ¿vale? Bueno, en marcha. Soy Sara, ¿y tú? Yo soy Ingus. Encantada. No. No. Tengo que sellar el yin con este anillo para salvar a mi pueblo. Llevadme hasta donde está, os lo ruego. He llegado hasta aquí como he podido y me veía ya sin fuerzas para continuar. Menos mal que nos hemos encontrado. Muchas gracias. Venga. Cobres malditos y larvas. Cobres malditos y larvas. No deberían ser mucho problema. Sara a veces entrará en batalla para decir oscuro y nos curará. Pero más allá de eso... No va a hacer nada, ¿de acuerdo? Tendríamos que quererla igual, por desgracia. Solamente nos queda un cofre que está ahí y podemos salir de esta mazmorra sin miedo a habernos dejado algo. Voy a morir. Me van a matar estos hijos de la gran... Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-ta-ta. Vale. El nivel de trabajo de refi y de Ingus ha subido. A ver, quiero mirar un momento ya si... Entereza 9, 9, 9, 9, 9. Vale, estupendo. Estupendo, la verdad. Objetos. Poción. ¿Tenemos antídotos? Sí, tenemos antídotos. Vale, pues primero un antídoto. Y luego poción. 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 Poción, poción. Yo creo que sí vamos bien. Colirio. Estupendo. Momias. Uf. Espero que no me... Estas podrían joderme mucho, eh. Me han envenenado. Me han envenenado a Ark. Las momias sí que son peligrosas. Vale, el nivel de Ark ha aumentado el trabajo. Ya tenemos 100 puntos de vida a todos. El gym puede controlar el fuego por lo que se supone que es débil al frío. El gym puede controlar el fuego por lo que se supone que es débil al frío. Tenemos hielo. Podemos. Eh... ¿Cómo se llama esto? Aprender hielo gracias a que lo hemos pillado antes, pero... Como los monjes no pueden usar magia... Estamos jodidos. El gym. Con este anillo le haré perder sus poderes. No ha sucedido nada. Ja, ja, ja. Ya no la puede hacerme frente. El poder creciente de la oscuridad está de mi lado. El gym ataca. Venga, vamos a por el primer boss. De verdad, que no sea el adamantai mai. ¿Qué objetos tenemos? Tenemos un aire antártico. El gym es débil al frío, así que podemos lanzárselo. Y nada, tenemos que pegarle hostias normales porque no tenemos nada más. 168 puntos de daño, 52, 70 y 67. Va a morir en este turno. Ya está. Es que pegamos unas hostias. Fuera de coñas, eh. Damos unos guantazos. Ahora, Sara, usa el anillo mientras el gym está debilitado. Sara alzó el anillo. Oh, yeah. El gym desapareció convertido en bruma. El poder del anillo permitió volver a confinarlo en las profundidades de la cueva. Gracias a vosotros, el gym ha vuelto a quedar desterrado en los confines de la cueva. Ya solo queda lanzar este anillo al manantial sagrado del castillo de Sasune para deshacer la maldición por completo. Vamos a teleportarnos hasta allí con el poder del anillo. Joder, la ley de mi trilobo hace todo, chaval. Venga, va. La princesa Sara arroja el anillo al manantial. Increíble. La maldición del gym debería haberse roto ya. Muchas gracias, sois todo corazón. Ha llegado el momento de la despedida. Me encantaría ir con vosotros, pero tengo que quedarme al lado de mi padre. Aunque no sé si os sería de mucha ayuda. Sara. Volved cuando acabéis de viajar, siempre os estaré esperando. Claro que sí. Sara ha abandonado el grupo. Ha sido súper útil. La participación de Sara ha sido... Vamos. Mega inestimable, de verdad, ¿eh? ¿Qué habríamos hecho sin ella? Ahora sí. ¿Qué tal su majestad? Muchas gracias, guerreros. No solo me habéis devuelto a mi hija, también habéis confinado el poder del gym. Llevad esto con vosotros, debería seros de ayuda. Obtenéis una canoa de manos del rey. A tope. Pues ahora no necesitamos el barco volador para cruzar el riachuelos y lagos, sino que podemos ir pues con la canoa. Y esto es muy útil teniendo en cuenta que nos han dejado esta mierda aquí. He quitado los encuentros. No, es que aparecen muy poquitos encuentros, tío. Aparecen súper pocos encuentros. Vale, y ahora en Kazus. Sabía que lo lograríais. Buen trabajo. Veo que le habéis dado buen uso a mi barco volador. Me encanta que haya sido por una buena causa. ¿Me podéis llevar de vuelta a Canan? A estas alturas mi mujer estará poniéndose nerviosa. Zid se ha unido al grupo. Sí que podemos, sí. Pero primero vamos a explorar esta villa. Vamos, esto es para los que están que yo. ¿Qué tienen por aquí? Vamos a comprarle una de piro. Por ejemplo, por si acaso. ¿Qué se os ofrece? Podríamos comprar una de cada, pero no estoy seguro de que eso fuese a servir mucho. Por otra parte, las armaduras de Mitrilo. Sí que podrían llegar a estar bien, ¿no? Pero no las podemos usar. Porque somos monjes. Así que... Nos jodemos y punto. ¿Qué se os ofrece? Lo que sí que vamos a comprar son varias pociones. Igual... ¿Están de rebajas? 50, 100, 150. Ey, cuantas más compramos, más baratos nos sale. Oye, qué bien. No recordaba yo esta mecánica. Pues vamos a gastarnos... Un número... 1290. Muchas gracias. Muchas de nadas. Uy, espérate. Que aquí hay una... Vale, no hay nada. Hmm. Y en estos dos jarroncitos de aquí, cero. Soy Cid, el constructor de barcos voladores. Seguro que habéis oído hablar de mí. Pues de hecho, no. No tenía ni idea de quién eras, caballero. Pero a tope. Hmm. Parece que por aquí no hay nada. Muévete. Uy, aquí hay algo. Una poción. Para llegar a Canaan habrá que reventar la roca. Le estamos dando vueltas y lo mejor será reforzar con Mitrilo la prueba del barco. Vamos al lío. Te dejo esto listo en un santiamén. Ya está. No necesito nada a cambio. Esta es mi forma de daros las gracias por haber salvado la aldea. Mucho cuidado. Taka reforzado con Mitrilo la prueba del barco volador. Bien, ahora vamos a despachar esa gran roca. En un ratito, sí. Nos metemos aquí. Las minas de Mitrilo. Este sitio es peligroso porque hay esqueletos y hay esqueletos de Mitrilo también. Así que be careful. Dios, qué leñazo. Objetos. Vamos a tomarnos una poción. Y tiremos por delante. Le damos al Super Botonicus. Cobres malditos y larvas. Bueno, de momento no hay nada muy chungo. Va, terminamos esto. Hemos subido un par de niveles de job. Y obtenemos sable de Mitrilo y otro sable de Mitrilo. Las minas de Mitrilo ya están pilladas. Eso es todo lo que había por aquí. Un par más de esqueletos. Bueno. Yo juraría que aquí había un esqueleto de Mitrilo o una cosa así, ¿eh? Pero parece que no. Así que me callo. ¿Qué se le va a hacer? Momias y esqueletos. No problem. El nivel de trabajo de luneta ha aumentado a 6. Guay. Ya tenemos 120 puntos de vida. Y... Esos 4 objetos que hay por ahí, ¿cómo los obtenemos? Hmm, hmm, hmm. No se me ocurre, ¿eh? No tengo ni idea. Así que... Voy a ir buscando. Aquí en casa de Taka hay... Ah, no. Esta es que quema. No, no. Vale. Ya está, ya lo he encontrado. Venimos por aquí. Y aquí hay uno. Un bastón. Y aquí está el resto. La ira de Zeus. Un yelmo de Mitrilo. Y por aquí tiene que estar el último. Por favor. Dime que por aquí está el último. Oh, Dios mío, tío. Joder. Con lo que me ha costado encontrar esta mierda. No puede ser. Igual por este bosque hay algo. Ni de ahora os digo algo. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. ¿Eh? Está aquí y después aquí. Me cago en la... Una poción. Era... Era una poción. Vale. Vamos a subirnos en el barco volador. Vamos a ignorar lo que acaba de suceder. Vamos a chocar contra esta roca. Toma ya. Vaya, por Dios. Pues ya nos hemos quedado sin barco volador. La gran roca pulverizada. Basiliscos. Ay, qué cara de imbéciles que tienen. Qué graciosos. Me acaban de cegar. Y me acaban de ver. Hijos de puta. Hijos de puta. Vale. Eh... No, no, no. Espera. Para... ¿No tengo colirio? Tengo un par de colirios. Menos mal. Menos mal, chaval. Ya aquí estamos, encarán. Si os puedo ser de ayuda en algo, no tenéis más que pedírmelo. Ah, ya sé. Quizás si os hago vuestro propio barco volador, tendréis más autonomía si cabe. Ir a ver al rey de Argus. Él conoce los secretos de los barcos voladores. Muchas gracias por todo. Pasad a verme de nuevo pronto. Zid. Ha abandonado el grupo. Vale. Chao, Zid. Y aquí estamos en Canaan, donde hay tres objetos ocultos y doce cofres. Pues, empecemos a entrar en casas ajenas. ¿Cómo estás, señora? Dash, con todo lo que te quiero. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te has tenido que ir al nido de los dragones de las montañas del sur? Bueno. Ni idea de por qué lo ha hecho. Mi hija está coladida por ese granuja de Dash. Menuda suerte la mía. Ese don Juan de tres al cuarto decía que tenía que encontrar no sé qué y se fue de viaje. Desde entonces la niña está que le da algo. Vaya. Qué trágico. Se ha encontrado un mazo. Guay. Por aquí, de casualidad... Oh, mira. Esta piedra. Esta... Esta... Sutil... Deformación que hay aquí. Qué bien. Menos mal que la hemos encontrado rápido. Pero está volviendo loco, tío. Es que con lo de la poción me he vuelto loco, os lo juro. No, aquí no hay nada. Objetos y para poder comprar una cama, pero nada más. Bueno, alquilar una cama, ya me entendéis. A ver, qué... Uy. Qué armaduras hay por aquí. Vale, las de Metril lo que no podemos llevar. Tremendo. Bueno, no necesitamos tampoco esas armaduruchas de Metrilucho, eh. Estamos demasiado opes ahora mismo. A ver. ¿Qué tal, Cid? Esta es la casa de Cid. Está ahí arriba. ¿Veis? Con... Con Cida. Su esposa. Que es la esposa más conocida de Cid. Mi mujer se ha puesto malito durante mi ausencia. Aguanta, cariño. Ojalá tuviera un elixir. Seguro que con esa hierba mágica se ponía mejor. Necesito un elixir, ¿no? Porque una pocioncita... No le vale. Perfecto. Pues vamos a poner un elixir. El elixir en este juego es un objeto clave. Aquí no hay... Vaya. Aquí no hay elixires para curar... Eh... La magia y el... Y el... Y la vida. ¿De acuerdo? Aquí solo hay elixires para... Para esta misión secundaria. Para esta sí de cuesta. Entonces, ahora subimos. Por aquí. Bajamos por aquí. Fum. Nos hemos hecho un poquito de daño por estar en la cascada. Pero bueno, no importa. Y aquí hay un elixir. Vaya. Se me ha instalado Doom Eternal. Qué bien. Se supone que he desactivado las notificaciones. Para que no me pongan esto mientras grabo. Pero da igual. No pasa nada. A tope. Qué guapo va a estar el Doom Eternal, ¿eh? Va a ser increíble. Vale. Ahora sí. Cof, cof. Doña Zit. Pues tome usted el elixir. Benditos los cielos. Me encuentro de maravilla. Qué amables sois. Gracias. Mi marido y yo estaremos eternamente agradecidos. Habéis sido muy amables con nosotros. Ya es la segunda vez que me hacéis un favor. Ah, yo sé cómo compensaros. Tocan la vela que hay en esa pared. Podréis ir a la cueva que utilizaba como puerto para mi barco volador. Es posible que encontréis allí algo que os sea de utilidad. Esta vela. Vale. Es una misión secundaria. Podríamos habernos tomado el elixir y no habría pasado nada. No es necesario hacer esto, ¿vale? Pero... Tiniebla. Si os digo que el elixir no se puede usar como usarías un elixir normalmente, es más probable que no lo uséis. Aguja de oro. Pan de gnomo. Más pan de gnomo. Gran arco. Poción. Venimos por aquí. Y aquí también hay otra poción. Una aguja de oro. Una cola de fénix. Y por último, una ultra poción. Que está bastante guachi. Ya tenemos todos los cofres y todas las cosas de Kanan. Así que continuaremos la aventura de Final Fantasy 3 en el siguiente capítulo. Nada, recordad, suscribiros si no lo estáis, dadle a like, compartid el vídeo. Ha sido un capítulo un poco flojo, pero bueno, hemos pillado todo lo que me faltaba y estoy un poco hasta los huevos de haber explorado Kazus. Porque es que no encontraba eso, eh. He tenido que salir y volver a entrar. He tenido, madre mía, la que he liado, chaval. Pero bueno, de momento ya está. Así que nada, recordad, suscribiros si no lo estáis. Dadle a like, compartid el vídeo. Activad la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. Y sobre todo, sentíos de la LiderGods. Y hasta luego. ¡Ciao!